¿O no es revolución? Esa cantidad de curas pedofios que también atacaron a nuestro comandante Chávez, también atacaron a Allende, esa es parte del aparato ideológico, bueno, la escuela, lamentablemente, aquí todavía los pensos de estudio, son pensos de la Cuarta República, ¿qué forma las universidades? Bueno, la universidad central, que fue un nicho, un núcleo revolucionario, bueno, ahora está tomada por la derecha, ¿y qué forma? ¿Qué quiere dar país? Bueno, gerente para la derecha, gente para que vaya a ayudar a los explotadores, a explotar a los obreros. Entonces, evidentemente, ese desmontaje, Luis Sánchez de Aporreda, que está aquí, ese desmontaje del aparato político ideológico, eso que llama Chávez, eso que llama el comandante Nicolás Maduro, el nuevo Estado, tiene que pasar necesariamente, en primer lugar, por desmontar el aparato ideológico, que es lo que reproduce la idea del capitalismo, que es lo que estimula e incentiva todo lo que es esa ideología perversa de explotación del hombre por el hombre. Bueno, habría muchas cosas que rescatar de la experiencia de los mil días de Allende, tres años, y fíjense una cosa, Allende lo derrotan, porque Allende iba por un referéndum, si Allende lo hubiesen dejado seis meses más, cuatro meses más, Allende gana el referéndum, y no lo pueden derrotar, eso lo sabía la derecha chilena y el imperialismo norteamericano. Hay algo importante, hay uno que también hay que decir, que es la primera vez que, en la historia de la humanidad, una revolución llega a través de la surna, a través del sufragio, y eso también no se lo perdonaron. Y también hay que decirlo, que el mercurio de la familia Edward, que todavía está en Chile, que es el diario del medio de comunicación, también se puso a favor de la derecha, y se había reunido con el presidente de la Coca-Cola, con Ken Siller, para el derrotamiento de Allende. Pero lo más cumbre de todo esto, que ustedes acaban de decir, que muchos años después, el año pasado se hizo una investigación para ver si Allende se había suicidado o había muerto en combate. Y que ahí terminó la investigación, que se había suicidado, cosa que es totalmente mentira. Hay un libro ahorita de Carlos Ebercho, donde hay una serie de argumentos, pero es importante decirlo, porque es que el mercurio cubrió la fuente, era el único periódico que permitieron entrar ese día al Palacio de la Moneda. Allende subió al general Palacio, un general de división, que era un sátrapa, que Allende lo había dicho, y se lo había dicho a su mano derecha. Y cuando venían subiendo, Allende lo hiere, con el HK que tenía Allende, le da un tiro en la mano, y lo acribillan. Después de todos estos militares que subieron, el comando que subió, Allende en el piso le descargaron todas las armas. Y el ayudante del general Palacio le dio con la culata del fusil y le destrozó toda la cara al presidente Allende. Y eso no se dice. Y date cuenta que la esposa de Allende, la señora Hortensia Oposi, no pudo ver, vio el cadáver, pero no le enseñaron el rostro, porque estaba totalmente desfigurado. Y esa es la derecha, pues la derecha cuando maneja los medios de comunicación, cuando no, porque la derecha todavía en Chile, porque la bachelet no tiene la potestad en Chile. Y hay una experiencia también en el libro de Carlos del Beche, que cuando llega Allende a la presidencia, el general Prax le dice, ¿por qué no nombras a un capitán de jefe del ejército? Porque Allende era un institucionalista que creía en la lealtad de la Fuerza Armada chilena, porque la Fuerza Armada chilena hasta ese momento se había conservado dentro de la institucionalidad. Pero ¿qué pasó? Unas horas antes, unos minutos antes, perdón, Allende decía que él confiaba en la Fuerza Armada. Y unos minutos después, a las 8.45 de ese día, ya estaba Merino, estaba Mendoza, el traidor de los carabineros, estaba Palacio, y estaban todos en contra de Allende, porque fue un golpe de los que tramaba y trama siempre el imperio, y que nunca perdonan que los gobiernos puedan llegar a lo que se está tratando de hacer acá en Venezuela. Y más en ese momento, que era el primer país en la historia de la humanidad que había podido llegar al socialismo por las elecciones libres o por el sufragio, por el voto. Y eso lo decía el Che, pues. Bueno, evidentemente, reitero, hay muchas cosas que hay que rescatar de la experiencia chilena al socialismo. La comunicación, importantísima, el mercurio, todo el bloqueo mediático que se le hizo a Allende. El bloqueo no solamente a nivel nacional, con todos los medios de la derecha en contra de Allende, sino a nivel internacional, todas las campañas que se hicieron en contra de Allende. Y sin embargo, surgieron muchas emisoras comunitarias, periódicos del pueblo, volantes, pancartas, murales. Hay que ver la belleza de murales que se hicieron en Chile. Ahí está el Tano, que tenemos la dicha de tenerlo aquí en Venezuela, y que no hemos sabido valorar, ni hemos sabido implementar ese arte del Tano. Porque aquí todavía, como dijo alguien, si los medios callan, las calles hablan. Las calles tienen que hablar, los murales, las pintas, todo ese tipo de cosas. Tienen que ser rescatadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque en esta acción, en esta remetida contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, se están usando el doble de las artimañas contra Allende y la tecnología más avanzada. Lo decía José Vicente Rangel en un artículo que se llama Cuando llegue el lobo. Después de Salvador Allende, al presidente que se le ha agredido, se le ha vilipendiado y se ha atacado más, es Nicolás Maduro. Después de Allende, viene Nicolás Maduro. No le han dado tregua, al presidente ya le dieron dos años, pero a Nicolás Maduro no se le ha dado tregua ni un año. Y continuamos, y continúan. Lamentablemente, hace falta un contrapeso que es el poder popular. Tiene que surgir la organización del pueblo y la movilización del pueblo para enfrentar este proceso. Porque esta, esta, la lucha contra el contrabando, no solamente de la Guardia Nacional, de la Fuerza Armada, tiene que ser de todo el pueblo. Bueno, el presidente lo dijo anoche. Si nosotros logramos que esa capacidad delincuencial que se ha generado en el país, para generar toda esta acción de contrabando, se pudiera revertir en función de la productividad, bueno, nosotros en tres, cuatro años, bueno, lo convertimos en una potencia. Porque hay que ver realmente los intríngulis, hay que ver realmente la maraña de conspiración y delincuencial que está detrás del contrabando. A todos los niveles, a todos los niveles. Bueno, entonces, evidentemente, ¿qué es lo que será el punto de inflexión? Bueno, el pueblo, como lo decía Garcés, hay que crear las milicias obreras en cada fábrica, en cada sitio de trabajo tiene que haber milicias obreras, en los barrios, los consejos comunales, tienen que tener las milicias comunales, los comuneros, en todos lados tiene que haber un venezolano. No solamente armado con la Constitución, que eso es importante, con las leyes del Poder Popular, con la ley del Consejo Federal de Gobierno, con la ley de las comunas. Pero si en un caso fuese que habría que defender la patria por las armas, también tiene que haber venezolanos decididos a cumplir ese papel y ese rol. Porque así como estamos recordando a los camaradas Negrete, Ojeda, los hermanos Ojeda Negrete, de los 60 euros, todavía necesitamos que surga, que el pueblo retome realmente esa vanguardia que debe sufrir para que defendamos este proceso. Bueno, lamentablemente, el invitado no ha llegado. Vamos a abrir el derecho de palabra, Charles y los demás compañeros. El pueblo participando, pero el pueblo tiene que perder algo muy importante, hay que dejar el culillo. Hay que dejar el culillo. Y el culillo es algo muy importante, porque el pueblo sabe quiénes son los acaparadores, el pueblo sabe quiénes son los que venden los productos más caros, el pueblo sabe quiénes son los policías más traqueros, quiénes son los guardias más traqueros. Y entonces el pueblo tiene que dejar el miedo y tiene que empezar a participar, porque aquí estamos jugando el nombre de la madre. Pero es la madre patria, es la matria. Y si nosotros no entendemos a qué estamos enfrentados, esto va a coger el camino que no tiene que coger, que es el que quiere la derecha que coja. Entonces hay que perder el miedo y hay que empezar a hacer las denuncias pertinentes o tomar cartas en el asunto. ¿Cómo? Bueno, pueblo organizado, un supermercado que tenga un poco de producto acaparado, el pueblo organizado, lo dice la constitución, puede tomar ese supermercado y puede vender esos productos al precio que es. Pero entonces la gente, hay muchos venezolanos que quieren que le llevemos el pescado frito a su casa. Y entonces es necesario que cada quien participe. Eso es importante. Hermano, usted quería participar. Bueno, adelante, camarada. Buenas tardes, camarada. Buenos días. Mi nombre es Aquiles Navarro, perteneciente al colectivo de la Esquina Caliente. Bueno, después de todas las presentaciones excelentes que han hecho los camaradas que me antecedieron, solamente quería hacer énfasis en una parte, que es la parte económica que sucedió con Allende, que empresas como la ITT, cuando Henry Kissinger le dijo al presidente Nixon, haremos chillar la economía chilena, empresas como la ITT, la Chrysler y otras grandes transnacionales comenzaron la presión grandísima sobre la economía chilena. ¿Y qué pasó luego de un poco de años aquí en Venezuela? Resulta que la ITT fue la que privatizó a la Cante B. Y resulta que la Chrysler es la que le... más dinero de las transnacionales que le han dado dólares preferenciales a 4.30 y esto no se dice. Eso está en todas las listas que acaba de sacar la... el Sencoex. Entonces resulta que le estamos dando dinero a una transnacional como la Chrysler y a la ITT y a las compañías de telecomunicaciones y ese dinero ellos lo inviertan en qué? En tratar de estabilizar la economía venezolana. La polar, bueno, ellos tienen su economía fuera del país y entonces encima el gobierno le tiene que dar dólares para que ellos hagan harina que exportan a Colombia. Y eso sin meterlos que se llevan por los caminos verdes del contrabando. Como ya dijo el camarada Luis, toda esta maraña es una economía paralela que ha estado quebrando a este país durante muchos años y lo está desangrando. Lo bueno es que el comandante Maduro ya ha reconocido todos los errores que se han cometido y ahora los que tenemos que autocriticarnos y trabajar por esta revolución somos nosotros el pueblo, como ya lo dijo el camarada Chalo y el camarada Luis y los camaradas que me antecedieron. Así que sin agregar más nada, muchas gracias. Gracias a ti hermano. ¿Dónde está la taza de coloro para la gente de la Polreja? Sí, sí, va a ser la respuesta. Ah, bueno, mira, por aquí nos llegó un comunicado que no podemos leer por cuestiones de tiempo, pero es un comunicado de la ministra boliviana socialista anticapitalista venezolana. Una sola fuerza. Bueno, ahorita aquí tenemos un camarada que va a intervenir. Adelante, tu nombre, ¿dónde viene hermano? Ajá, buenas. ¿Cuál es este? Andrés Salazar, vengo de La Pastora, de la V.C. Álamo. Quiero hacer una propuesta como artista plástico que estoy promoviendo sobre los rechazados del Salón Juan Lobera. Hacer un salón con las obras de estos rechazados, es decir, que se les ha negado la participación y el protagonismo como artistas, violando un artículo de la Constitución. Quería la colaboración de La Esquina Caliente en el sentido de poner aquí una obra de arte que es la con la cual yo promuevo la creación de ese salón, pues. Bueno, muy bien, perfecto, bienvenido. Todo lo que sea arte aquí, bueno, cómo no, aquí va a articular con la compañera que está por allá para que se haga responsable y reciba la obra. ¿Quién mata en el derecho de palabra, Chalo? No, no sé, no quieren participar los camarados. ¿Qué pasó? Ven acá, este que es de Santa Teresa, vale, ¿qué pasó con la gente de Santa Teresa que no... de Cuba es la cosa? Bueno, un saludo bolivariano y revolucionario de los Valles del Tuy. Venimos del Tuy, tierra revolucionaria, la tierra del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Saludamos a La Esquina Caliente, un saludo bolivariano y revolucionario a La Esquina Caliente y felicitarlo. Sepan que allá en el Valle del Tuy también estamos dando la lucha mediática contra la canalla. Allá también tenemos nuestras guerrillas comunicacionales en plena batalla, desplegados en combate, porque no volverán. Volverá la Garza Blanca, volverá el Algarabán, volverán los guariríes, patorrales y gabán, pero adecos copellanos, esos nunca volverán. Ok, un saludo bolivariano, gracias Luis. Gracias camarada. Bueno pues, ¿cuántos años comparto esto aquí? Bueno, el hombre se emocionó, adelante. Bueno, yo vengo de la costa oriental del lago de Maracaibo, Armando Mendoza. Y verdaderamente vine por acá a visitar la capital porque tenemos que estar pendientes del ejemplo que Caracas dio. Sabemos que tenemos que venir a buscar ciertas informaciones que a veces no nos llegan. Y entonces me encuentro con esto acá y me parece emocionante. Esos discursos que acabo de oír de ustedes, me parecen importantísimos para que nosotros los que poco sabemos de eso, nos vamos nutriendo de ese conocimiento que debemos tener los revolucionarios. Así que los felicito y felicito a la esquina caliente que siga así. Gracias. Compañero, ¿cuál es la situación en el sur del lago? ¿Cómo está la recuperación de tierra? Bueno, la recuperación allá, el gobernador Arias Cáldenas está tomando iniciativas igualmente con las Fuerzas Armadas. Ellos están tratando de buscarle solución a la situación, ya que ustedes saben que la contra del lago, o mejor dicho, allá en esa zona, hay una cosa que ha habido muchos muertos. Ustedes lo decían ahora, muchas personas fusiladas y eso, y hay que tratar con mucho cuidado eso. Y el gobernador está haciendo énfasis en eso, en trabajar con mucho cuidado esa situación. Pero sí se está avanzando en eso, se está avanzando. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, a este hombre de Maracalgo, vino de Mollejao para acá para... Una pregunta más, mira, la gente de la familia de Sabino Romero, que así que es Luzpa, que sabe algo de eso, puede decirlo a que a los caraqueños, como está, porque han notado 11 de los familiares de Sabino y a los asesinos, de 7 a 6, le dictaron 7 años, y bueno, como es eso, que sabe algo de eso, de qué está pasando allá en el sur del lago, con la tierra, si ustedes vengan años para la tierra, que el comandante Chávez mandó de decir que, ante un terrateniente, él se quedaría con los indígenas. Y no está hablando de los indígenas hace unos 5 años, o sea, no está hablando ahorita, y hace 30 años para acá, sabe algo de eso, para que se nos vea, ¿qué es lo que creemos? Bueno, sé, no sé mucho, sé muy poco, pero sí sé que el gobernador también está haciendo énfasis sobre esa materia, ya que es preocupante porque verdaderamente los indígenas allá en nuestra tierra, sí, 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 bueno, ellos tienen prioridad porque son los primitivos, son los verdaderos revolucionarios que tenemos nosotros allí, que tenemos que cuidar, y ya lo decía el presidente Chávez, nuestro presidente eterno, siempre hacía mucho énfasis en los indígenas, en esas cosas, y todos sabemos que es así, que tenemos que llevar ese legado en adelante, y para llevar el legado debemos cumplir con eso, con esa encomienda que nos hizo el presidente. Y por otra parte estamos también trabajando fuertemente con la reestructuración de la VCH, de todas esas cosas del partido, porque como ustedes nos están diciendo, tenemos que fortalecernos para poder asumir en forma el trabajo político que es que viene ahorita fuerte a través de las bases de misiones que se están aplicando, que es para las comunidades, inclusive indígenas, que van a recibir ese beneficio, y así, bueno, sucesivamente. Bueno, muy bien, gracias al camarada que viene del Estado Zulia. Bueno, este programa, reiteramos, es en homenaje al presidente Mártir Salvador Allende, a 41 años, 41 años de sacrificio. ¡Allende vive! ¡La lucha se vive! Así es, presidente Mártir Salvador Allende, ¿dónde estabas? Bueno, no, en esa época estábamos en el liceo, militando con los grupos, con Ojea Negrete, allá en Catia, en la técnica del oeste. Realmente me acuerdo cuando vino Allende a Venezuela, que inclusive nada más hizo toque técnico en el aeropuerto, porque la asamblea, el Congreso chileno no le quiso dar permiso para que viniera a Venezuela, y él, en una, no quería dejar de venir a Venezuela, entonces diseñaron un toque técnico en Maiketía, y entonces fue allá, para ese momento, que era el presidente, si no me equivoco, Rafael Caldera, que fue a recibirlo, que bueno, era demócrata cristiano, y precisamente fueron los demócratas cristianos de Chile, que le estaban haciendo la vida imposible a Salvador Allende. Entonces, recuerdo cuando hizo el toque técnico en Maiketía, que el presidente Caldera se movilizó hasta allá, y bueno, muy triste, la jornada que se hizo después del 11 de abril, que se hizo una gran concentración aquí, en la plaza, esta que está aquí cerca, la plaza del venezolano, la plaza del venezolano, se hizo una gran concentración de toda la izquierda, me acuerdo, bueno, hay que decirlo para esa época, pues, Américo Martí, buena, ahora del otro lado, el mismo Teólo Peco, ahora del otro lado, pero fueron intervenciones de toda, bueno, a lo mejor nunca estuvieron aquí, siempre fueron del otro lado, a lo mejor nunca estuvieron acá, pero en esa gran concentración de miles de personas en Caracas, hasta se hizo mención que vamos a llevar combatientes a Chile. Bueno, y una de las cosas más bonitas que recuerdo de Salvador Allende fue la visita de Fidel, inmejorable, bueno, ese es un recuerdo bellísimo de la visita de Fidel Castro a Chile. Disculpa, ellos siempre fueron del otro lado, lo que no fueron del otro lado, que se mantuvieron, son un estricto, fueron los que tuvieron el sábado, ayer, a la continuación de W, Simón Bolívar, ayer en el 23 de enero, haciéndole homenaje al camarada y comandante Elías, esos sí son siempre de acá, en cambio esto que tú estás hablando, siempre estuvieron del otro lado. Bueno, muy bien, así es, bueno, la historia, la historia no, no perdona, la, 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 la historia es, eh, bueno, adelante, pase por aquí camarada, para que nosotros, este programa de Comandante Allende, darnos tu, 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 tu versión, tu, tu comentario. Ah, bueno, buenos días, bueno, ¿cómo están señores? ¿Cómo están ustedes? Estamos conmemorando una fecha, verdad, insignia para la historia latinoamericana, además de triste, nefasta, porque fue la exterminación de uno de los hombres más grandes que ha dado Latinoamérica entera, que es Salvador Allende, el insigne chileno. Salvador Allende fue un hombre que presentó ante la historia un cambio para la época bien importante, para los años setenta, cuando el imperio estaba en pleno apogeo, con Henry Kissinger, que era el secretario de Estado, y teníamos a Richard Nixon, que era el presidente de los Estados Unidos. Para ese entonces, el Chile tomó su destino, que es lo que nosotros tenemos ahorita, eh, los destinos de un país que quiso su soberanía, su independencia, su libertad, su autodeterminación, y solo cometió el pecado de ser libre, de hacerlo en libertad. Eso molestó a las grandes élites, a la burguesía internacional, al imperio, a la Unión Europea, y una vez que Salvador Allende nacionaliza el cobre como uno de los recursos naturales de mayor músculo de la economía chilena, inmediatamente es asediado. Y aplicaron ese método que lo están haciendo ahorita, que es el económico, hacer chillar la economía. La economía chilena la sumergieron, la ahorcaron y se crearon el descontento, hubo el paro de los camioneros, hubo el paro de la sociedad civil, la gente a la vez no tenía la gran conciencia, la fortaleza que tenemos, gracias a Dios al pueblo venezolano, queda otra, pero solo porque Chávez nos despertó, solo gracias al comandante Chávez, es que la sociedad venezolana tiene esa fortaleza de resistencia y conciencia para resistir todos esos embates de la burguesía internacional, el sionismo israelí y el imperio norteamericano. ¿En qué se equivocó Allende? Allende, yo diría que Allende para la época es un hombre que presenta ese plan económico de salvar la economía chilena, pero entendamos que era un resurgimiento, el imperio tenía una gran fortaleza. Digamos que no contaba con todo el apoyo de la Fuerza Armada, solo el general ahora no me viene al nombre, a ver si ustedes recuerdan, Schneider, Schneider, que fue asesinado, fue asesinado por Pinochet, no contaban, el pueblo no tenía la fortaleza de la Fuerza Armada. El pueblo no tenía una gran conciencia, era algo novedoso, teníamos la revolución cubana fresca y entonces el pueblo chileno, Fidel visita Chile y cuando tienen eso, el peligro que representa, que era la izquierda, la independencia de Latinoamérica, vieron ese movimiento como muy peligroso para sus apetencias y para su dominación imperial. Entonces Allende no contó con una Fuerza Armada, que es una Fuerza Armada patriota, que es una Fuerza Armada que tenemos aquí en Venezuela, que es la venezolana, que es el soldado que no dirige sus armas contra el pueblo. Eso no ocurrió allá, ya asesinaron al pueblo. Y inclusive a Víctor Jara, nos recordamos de Víctor Jara, que le cortan las manos, la lengua y le dijeron, ahora canta. Ahorita están justiciando o están en planes de justicia contra unos oficiales que cometieron el crimen contra Víctor Jara. Por eso, viva Salvador Allende. Salvador Allende para nosotros va a ser la gran, digamos, precedente, la punto de lanza de que el socialismo es posible, de que un mundo nuevo es posible, gracias a la lucha libertaria de conciencia de todo el pueblo latinoamericano y venezolano. Para acá tenemos a Hugo Chávez, que nos dio ese nombramiento y ahora apoyando al presidente Nicolás Maduro para que podamos surgir de la ceniza el socialismo bolivariano y del siglo XXI. ¡Que viva Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Gracias! Muy bien, bueno, aquí tenemos al invitado. ¿Qué pasa que los... Canty, después viene el invitado. Canty, muy bien el invitado. ¿Y por qué no cerramos con el invitado? Bueno, vamos para acá a Suterla. Acércate para acá, mira, un aplauso para el colombista Manuel Suterla, que es el invitado de hoy. Vale, gracias. Bueno, vamos a escuchar al hombre de la música y... A ver, eh... Colócate para que la cámara te ponche. Ponle tú el microtro para... Un aplauso para la revolución. Un aplauso para Salvador Allende. Ese presidente que leó un precedente trazado en la historia. Allende vivió en su carne Los bilifmil del fascismo Y con su ejemplo marco Las alamedas del mundo El pueblo de Chile tuvo El dolor de ver caer Al gran presidente mártir Por el traidor Pinochet La clase obrera golpeada Por fuerza brutal fascista Sufrió décadas de angustia Por fines capitalistas La cultura fue azotada Y con su sangre pagó Y con su sangre pagó Por ejemplo, Víctor Jara Con Hidalguía se inmoló Hermanos del mundo unido No podemos tolerar Que el fascismo imperialista Hoy nos quiera dominar Hermanos del mundo unido No podemos tolerar Que el fascismo imperialista Hoy nos quiera dominar ¡Que viva Allende! ¡Que viva! Si educamos la conciencia Cual Bolívar ilustro Derrotamos al fascismo en su máxima expresión, no hay que dejarse engañar, jamán como el camaleón, copian consignas y símbolos de nuestra revolución, nuestro comandante Chávez dijo con la fe en la vida, que hay que leer nuestra historia pa' que no sea repetida, allende mira el camino que con sacrificio hiciste, debes sentirte orgulloso porque América te sigue, hermanos del mundo unido vamos a consolidar con amor el socialismo para disfrutar la paz hermanos del mundo unido, vamos a consolidar con amor el socialismo para disfrutar la paz que viva allende, que viva Chávez, que viva el pueblo venezolano gracias camarada bueno muy bien, bueno al camarada Suterla nos quedan 10 minutos bueno preséntate y despídete bueno no, de verdad que tuvo algún problema personal en el banco pero vamos a cuadrar otro programa con Suterla bueno pero de todas maneras en 10 minutos, Chávez 1 minuto 20 segundos cambió a Venezuela, tú tienes 10, dale bueno no, oye esto Luis, vamos al irnos y regresamos a otro programa vamos al irnos y regresamos no pero habla de ahí bueno preséntate y un poco, estamos con Allende pero la idea también es que tú nos pongas un poco un abre boca pues de lo que sería una futura participación tuya con nosotros acá acá para el Suterla y por la porrea bueno primero de nada las gracias a los compañeros que están acá lamento haber llegado tan tarde, tuvo un percance importante en el banco Berto Brecht decía que no sé si es mejor meter preso a quien roba el banco o quien hace el banco los bancos definitivamente son una cuerda de ladrones, una cuerda de estafadores y bueno lamentablemente los economistas son generalmente unos alamecates de los banqueros y estudian una carrera para simplemente tratar de explotar con la mayor intensidad a la clase obrera eso es lo que se enseña en las escuelas de economía y nosotros desde el centro de investigación y formación obrera estamos tratando de construir una alternativa una alternativa revolucionaria, una alternativa crítica para superar los problemas económicos en Venezuela en Venezuela hay bastantes problemas hay dificultades con la inflación hay dificultades con el desabastecimiento hay dificultades con la escasez hay un atraso industrial muy fuerte hay fraude en la importación hay fuga de divisas hay una enorme sangría de capitales que se está yendo a nuestro país y creo que ante eso hay que tomar medidas realmente revolucionarias el pueblo obrero, la clase obrera radical tiene que tomar el marxismo como su herramienta y tiene que empezar a formular políticas diferentes formular políticas distintas a las que se han formulado en estos 14 años yo creo fundamentalmente que hay que estatizar la banca hay que nacionalizar la banca la banca se está llevando gran parte de la renta petrolera nos está robando y está haciendo que gran parte de los recursos del país se vayan se fuguen Venezuela es el país que tiene la fuga de capitales más grande del planeta más grande nosotros pudiéramos tener unas reservas internacionales de 200 mil millones de dólares y apenas tenemos unas reservas de 20 mil eso hace que la moneda pierda valor que se deprecie que haya devaluaciones que haya inflación y hace fundamentalmente que nuestro salario se caiga que nuestras pensiones se caigan que nuestro poder adquisitivo se caiga cuál es lo otro que queremos hablar la estatización del comercio exterior hay que nacionalizar el comercio exterior los dólares se han asignado a la burguesía a precios preferenciales pero las mercancías no llegan a la burguesía el año pasado en el 2013 y en el 2012 importó más de 70 mil millones de dólares 70 mil millones de dólares pero las mercancías no llegan no llegan los autos no llegan las medicinas no llegan las cosas importantes y qué pasa cuando eso sucede qué pasa cuando eso sucede simplemente los precios suben simplemente el salario cae y las reservas se fugan nosotros tenemos una gran suerte con tener una renta petrolera gigante hay que quitarle la renta petrolera a los empresarios hay que quitarle la renta petrolera a la burguesía que se la está robando se la está llevando al extranjero las cuentas en el extranjero de la burguesía crecieron tres veces eran 50 mil millones de dólares y ahora van por 180 mil millones de dólares hay que tomar medidas radicales hay que hacer una central estatal única de importaciones esa central estatal única de importaciones debe ser un elemento para que nosotros podamos importar directamente las mercancías que acá no se producen hay que hacer otra cosa hay que nacionalizar la salud basta de las clínicas aseguradoras las clínicas y las aseguradoras son un matrimonio criminal funesto cuántas personas cuántos compañeros de nosotros se han muerto en las puertas de una clínica porque no tienen dinero porque no tienen seguro la salud tiene que ser pública basta con eso igual que la producción de medicinas cómo es posible que haya medicinas que cuesten 4 mil bolívares que sean equivalentes a un salario mínimo basta nosotros tenemos que nacionalizar también las clínicas y hay que romper con el negocio criminal de las aseguradoras otra de las cosas que tenemos que hacer fundamentalmente hay que crear y con esto termino un proceso importante de transparentizar los procesos estatales desgraciadamente yo trabajo hemos dado cursos con el centro de investigación y información obrera en PDVSA y hemos visto que gerentes directores que ganan 15 mil bolívares que ganan 12 mil bolívares tienen camionetas de 6 millones de bolívares 6 millones de bolívares una camioneta de 6 millones de bolívares el seguro solamente el seguro cuesta 20 mil bolívares mensuales como un gerente o un director que gana 15 mil puede tener una camioneta de 6 millones está robando está robando hay choros no, no 6 millones de bolívares fuertes 6 mil millones de bolívares a los viejos claro entonces eso es corrupción hay mucha gente que dentro de nosotros dentro de nosotros mismos compañeros viven en Caricuado viven en UD2 y dentro de un mes se mudan a Prados del Este y se compran se compran quintas de 10 millones de bolívares basta hay que hacer un proceso para transparentizar todas las gestiones estatales todas nosotros tenemos que fiscalizar y auditar todos los sentados del Estado para que no nos sigan robando gracias compañero ya va a donde vaya vamos a ir a un nacional y ya volvemos no te vaya mi nombre es María Isabel Orellana Villanueva soy chilena nacida en Chile y venezolana de corazón 25289503 tengo 35 años en Venezuela esta patria linda hay libre he vivido la revolución de nuestro presidente Chávez con el inmenso amor lo que no pudimos hacer con Salvador Allende este libro que muestro tiene a 4000 víctimas de la dictadura de Pinochet 4000 esto fue lo que nos el legado horroroso que nos dejó ese dictador que pasa en estos momentos si nosotros nos acobardamos y comenzamos a vacilar y no concretamos la revolución como debe ser socialista a nosotros nos va a llevar la corriente y vamos a estar no solamente en este libro van a ser muchos más yo les pido y les ruego a mi pueblo venezolano que seamos consciente consciente elevemos nuestra conciencia y nuestro amor para que las collas las cosas vayan saliendo bien no volvamos a este pasado tan horroroso que todavía en la patria que me vio nacer se ve porque la diferencia social es muy grande allí tú tienes grandes mercados tienes cosas lindas pero parece parece la gente perro mirando hacia la carnicería porque no hay poder adquisitivo cuidemos la revolución ahorita compatriota no ocurra lo que ocurrió en Chile por esa falta de fe por esa falta de seguridad por esos militares traidores por esa democracia cristiana en Chile traidora que nos traicionó y nos hizo a muchos de nosotros llegar a otros lugares a pedir cobijo es Venezuela una patria linda y hermosa la amamos adoramos los que aquí quedamos porque no nos interesa el capitalismo mi esposo tiene 40 años aquí en Venezuela médico graduado en la Unión Soviética en Apure porque él ha sido el único que ha metido los pies al barro por el pueblo por el indígena él vino a luchar aquí a esta patria con infinito amor trabajó la vacuna contra la lepra con COVID allí está en Apure y está saboteado sin 40 años y sin querer siquiera que lo jubilen allí está mal mirado pero radical ¿por qué? porque él es honesto porque él es allendista porque él él es chavista porque sus ideales nunca acaban cuando tú eres concreto y cuando te concretas en la vida y dices sí a la revolución sí vamos a hacer esto bien no nos acobardemos vamos a hallar para adelante porque el que tenga que irse de aquí este mundo se va y el que no aquí nos quedamos pero tenemos que seguir luchando este es un recuerdo amargo de esa dictadura de Pinochet el recuerdo más doloroso que ha tenido la historia chilena chilena una y otra vez muestro este libro cuatro mil casos que hay aquí de dolorosos niños de 16 18 20 25 la traición es algo muy dolorosa yo he sabido vivir en barrios también yo he sabido vivir en lugares muy tristes en donde han echado para adelante muchachos lindos que comenzaron poco a poco y ahora son profesionales pero que les pasa se les va esa mente hacia el capitalismo y se transforman no lo hagan mis hermanos lindos venezolanos vamos a luchar por todo todos somos iguales ante Dios nuestro señor padre celestial vamos a seguir luchando ya cinco barranos viva Salvador Allende nuestro presidente viva mi presidente comandante Chávez y viva nuestro presidente Nicolás Maduro ayudemos a nuestro presidente por Dios él está dando su vida su vida no descansa para todos nosotros vamos a apoyarnos oremos recemos pidámosle a Dios por su fortaleza y que siga para adelante si agradezco viva Nicolás también Nicolás Maduro viva el presidente porque lo elegimos lo elegimos por conciencia porque ese es el hijo de Chávez por Dios no le fallemos no lo dejemos solo por Dios por Dios gracias mil gracias por haberme cobijado su nombre por favor María Isabel Orellana Villanueva cédula 25289503 gracias Venezuela la lucha sigue Allende vive la lucha sigue tenemos testimonio gracias gracias bueno pues no le sea usted camarada porque esta es la vivencia de lo que es la derecha de lo que es el fascismo bueno Sútenla tremendo broche de oro te lanzaron aquí ¿cuánto tiempo tenemos más o menos? 10 minutos bueno 10 minutos bueno lo principal que estábamos conversando anteriormente es la necesidad de empezar un proceso de nacionalización de estatización de expropiación directa de los capitales de la burguesía lo más importante en este momento es hacer un plan a la ofensiva contra la clase capitalista contra la clase que nos está hundiendo contra la clase que nos está atacando ese plan de nacionalizaciones ese plan de estatización no puede ser un plan en el cual los gerentes corruptos los militares corruptos estén dirigiendo las empresas estatales hay muchas empresas que se han nacionalizado y que gerentes militares tramposos gerentes civiles tramposos se roban la plata se fugan con las mercancías desvían los fondos se roban los presupuestos que es lo que tenemos que hacer tenemos que ir hacia un control obrero una fiscalización profunda de todos los mecanismos que utiliza el Estado para la distribución de nuestros recursos los recursos no son del Estado los recursos son de todos nosotros de todos nosotros los venezolanos los que estamos acá los que vivimos todo el petróleo todo el petróleo que se saca que se vende que maneja PDVSA es nuestro no es de PDVSA PDVSA es un intermediario es solamente una empresa que lo saque y lo vende nosotros tenemos que luchar por amplias auditorías tenemos que luchar por amplias informaciones basta de secreto lamentablemente en las instituciones estatales hay un secreto tremendo uno va a preguntar mire de donde salió eso donde está la estadística donde está el dato y te niegan la data te niegan la estadística te niegan los documentos nosotros tenemos que impulsar ante la Asamblea Nacional una ley para que se transparenticen todos los mecanismos burocráticos todas las asignaciones de recursos todas las asignaciones presupuestarias basta de secreto basta de oscuridad lo otro las empresas privadas en Venezuela también se manejan con secretismo bancario secreto fiscal y les voy a dar un dato ustedes saben cuánto en porcentaje pagó de impuesto Banesco el año pasado 3% yo como profesor de la UB pagué más en porcentaje que Juan Carlos Escotec el dueño de Banesco la banca nos está guisando nos está robando hay que estatizar la banca fundamentalmente hay que concentrar y centralizar todos los capitales financieros del Estado no es posible que exista Banco del Tesoro BANDES Banfo Andes Bicentenario Venezuela eso hay que centrarlo en un solo banco y ese solo banco debería absorber a bancos mafiosos como Provincial Venezolano de Crédito Banesco que lo que hacen es vivir de nuestro trabajo de nuestros recursos de nuestros ahorros los bancos lo que hacen es capitalizar todo el dinero que nosotros depositamos todo el dinero o toda la plusvalía que nos quita el capital y prestarnos con intereses a nosotros mismos nos prestan nuestra propia plata por ende hay que nacionalizar la banca y repito la estatización del comercio exterior nosotros mismos debemos importar las mercancías que necesitamos hablando de Chile ustedes saben cuánto cuesta un vino chileno barato en Chile cuesta más o menos 2 dólares 2 dólares 3 dólares más o menos un vino barato 3 dólares a 6 y 30 que es el dólar que se da para alimentos son 20 bolívares ustedes saben cuánto la burguesía nos vende esa botellita de vino en 600 bolívares una botella de vino que vale 30 bolívares a lo sumo nos la venden en 600 acá nos están atracando nos están robando cada vez que nos venden algo y nosotros tenemos que indignarnos tenemos que molestarnos tenemos que protestar esta situación otra de las cosas los televisores cuando el gobierno intervino no daca estaban vendiendo los televisores en 21.500 ustedes saben cuánto cuestan esos televisores al de tal un televisor LG de 32 pulgadas 1.500 bolívares todos nosotros podemos con nuestro salario mínimo comprarnos tres televisores al mes podríamos pero estos desgraciados estos delincuentes que se hacen llamar empresarios nos venden los televisores en 22.000 bolívares y ahora ni siquiera se consigue porque lo fugan en contrabando el contrabando principal no es el de los bachaqueros no es el de los de los personas es de los guajiros que se montan 10 kilos de harina pan en la espalda el contrabando principal es de la burguesía es de los empresarios es el de los grandes almacenes es el de las grandes gandolas y hay que decirlo autocríticamente la gasolina la gran gasolina que se fuga no solamente es de las personas que tienen carro con doble tanque es de los directivos y de los militares que se juntan directivos de PDV hay militares para sacar gandolas una gandola de gasolina saca hasta 14.000 litros y esas gandolas pasan y pasan y pasan y ustedes saben cuánto cuesta llenar un tanque de gasolina en Colombia cerca de 60 dólares 60 dólares a Mercado Nero son casi 4.800 bolívares es una locura lo que está sucediendo se están haciendo multimillonarios a costa de la pobreza del pueblo a costa de nuestros recursos hay una gente dentro del gobierno de derecha que quiere devaluar otra vez que quiere aplicar un paquete y hay una pelea dentro del gobierno hay una gente que dice que no hay una gente que dice que sí hay una gente que dice que hay que devaluar hay una gente que dice que hay que dolarizar ¿cuál es la ventaja para la clase obrera de eso? ninguna la dolarización o otra devaluación lo que va a hacer es empobrecernos más ¿cuál es el mensaje? hay que ir hacia medidas radicales las medidas radicales obligatoriamente favorecen a la clase obrera y castigan a los parásitos burgueses a los parásitos empresarios a los patrones a los explotadores nosotros tenemos que decidir o nuestras reivindicaciones obreras nuestras reivindicaciones salariales nuestras posibilidades para aumentar nuestro poder adquisitivo para poder vivir dignamente o las ganancias de los patrones las ganancias de los cisneros las ganancias de los mendoza nosotros tenemos que ir por un programa obrero un programa revolucionario un programa marxista si no lo que se nos viene es la peor de las noches muchas gracias compañero para que va a cantar hermano muy bien un aplauso a Manuel Suterla en este programa de la esquina caliente en homenaje al camarada Martín Salvador Allende bueno este programa se ha transmitido en diferido por la siguiente emisora Radio Nego Primero 101.1 FM Enciéndete 89.1 FM Macarado 100.3 FM y la voz de Casasta 100.7 FM bueno después de la canción después de la canción vamos a a a culminar la transmisión no sin antes decirle a Comerza allá en los estudios y a los amigos oyentes gracias a Manuel Suterla un aplauso para Suterla que se un aplauso para nosotros que se va a estar en el pueblo que se va a estar y entonces que se va a estar en el pueblo con los coloros bueno y vamos a cerrar con el poeta con este poeta acá poeta de la patria con el poeta de la patria no sin antes decirle que todo esto vamos a pagar en el pueblo Juan Montella cuando tú me lo digues allá en los estudios del Zonio y Tres y Zal Rincón y bueno aquí en la esquina caliente Luis Salazar Chalo Sosa Iván Mata Paco Aldi y el Antonio Luis Roja y Eduardo Garcés y el cantante bueno y aquí también está Porrea ¿qué pasa con Porrea? un aplauso para Porrea vale ajá Porrea que viva Porrea bueno Porrea es uno de los medios más importantes que tenemos nosotros para defender la revolución desde la llegada de nuestro comandante Chávez en verdad merece un aplauso a Porrea a Porrea merece un aplauso y un gran apoyo hermano hoy la lucha continúa no creas que porque triunfamos tenemos todo seguro tenemos que trabajar como lo hacen los hormigas para demostrarle al pueblo para demostrarle al pueblo que esto nunca se termina hermano hoy la lucha continúa no creas que porque triunfamos todos tenemos todo seguro vamos hay que trabajar como lo hacen las hormigas para demostrarle al pueblo que esto nunca se termina junto junto vamos a buscar que todo se consolide y así mantener por siempre el legado que escribimos y esa lucha con constancia del pueblo que es quien recibe los cambios son permanentes y en revolución vivimos y hay que hacer el seguimiento para que no haya desvío y llegar a la victoria si continuamos unidos los cambios son permanentes y en revolución vivimos y hay que hacer el seguimiento para que no haya desvío y llegar a la victoria si continuamos unidos la unidad del pueblo nos hará libres camaradas todos unidos todos unidos como lo pidió nuestro comandante y libertador Simón Bolívar y lo trazó también a la primera y luego el comandante Chávez lo confirmó hasta en el momento de su retiro de nuestra patria Hermano tenemos que prepararnos vamos gente de mi tierra a buscar lo que vinimos no es tan solo con deseo que se logran los designios me pon la pata en el suelo y olvida ese triunfalismo La lucha debe seguir no olviden al enemigo parece que está enquistado en nuestras filas metido y como ejemplo tenemos ese tal burocratismo hermano pueblo no dejes que esta senda se termine tenemos un compromiso con el amor y la vida y con nuestro comandante que guía de nuestro destino que viva la revolución camarada bueno muy bien muy bien gracias a este poeta bueno a las dos de la tarde todo el mundo en la esquina de Gradilla hoy a las dos de la tarde en la esquina de Gradilla todo en homenaje al presidente Martín Salvador Allende bueno gracias a toda la gente de la esquina caliente gracias a la gente de Apolrea gracias al Zona 23 gracias a Negro Primero gracias a la gente de Bacarajo enciéndete y la voz de Casalta por este excelente programa Allende vive Allende vive y vive así es llévatela Isaac